Este lunes, en Boca de Todos. Después de lucirse en las pasarelas de Nueva York, Alesia Robeño nos cuenta los entretelones en vivo. Además, celebramos el primer aniversario de Estrella Torres y su novio Kevin. Continuamos con la segunda fecha buscando bailarinas para el staff de Flavia Laos. Y Marianita nos muestra las comodidades de la casa de otro artista famoso. En Boca de Todos. Este lunes a la una. En América.